Debido a las últimas semanas del periodo vacacional y a las altas temperaturas que se han estado sintiendo, cientos de campechanos y foráneos deciden acudir a los diversos balnearios de la ciudad. Campeche es un estado reconocido por sus bellas playas y las altas temperaturas climáticas. Es por ello que ante la cercanía para finalizar el periodo vacacional, cientos de bañistas deciden acudir a los diversos balnearios públicos y privados de Campeche. Este fin de semana familias enteras disfrutaron del sol, mar y arena del balneario popular Playa Bonita. Aunque las personas adultas preferían pasar la mañana bajo la sombra de las palapas, recostados en los camastros e incluso en sus hamacas, son los más pequeños quienes disfrutaban de refrescarse un poco. Y es que si de disfrutar se trata, no importa la edad, pues algunas personas de la tercera edad lucieron su traje de baño para poder broncearse. La Secretaría de Marina siempre se encuentra al pendiente de la ciudadanía. Es por ello que hacen diversos recorridos para proteger la integridad física de los asistentes. Y mientras algunos disfrutan de las riquezas naturales de Campeche, otros prefieren acudir a los centros acuáticos privados para pasar una tarde agradable en convivencia familiar, aunque en menor afluencia. Es así como puede observarse que tanto campechanos como turistas nacionales e incluso internacionales deciden acudir a las playas, pues lo consideran un atractivo natural del Estado. Con imágenes de Jorge Martínez, para Telemar Noticias, Candy García. ¡Gracias!